Estudiantes de Escuela Básica o Preuniversitario de la Universidad Popular del Cesar recibieron hoy la inducción. Las clases se iniciarán el próximo martes 20 de agosto. En una actividad instalada formalmente por parte del rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Jesús María Valencia Bustamante se desarrolló en el Auditorio Miguel Vicente Arroyo de la Sede Hurtado de la institución la inducción a los estudiantes que se matricularon en la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico o Preuniversitario, con miras a perfeccionar su preparación y lograr a través de su puntaje de acuerdo a las normas establecidas por la universidad obtener un cupo para ingresar a cualquiera de los programas de pregrado que oferta el claustro universitario. A doble jornada se realizó esta actividad coordinada por el director de la escuela Giovanni Pertuz Campo. En la escuela se le explicó aspecto académico de funcionamiento y normativas a los educandos que se matricularon en el preuniversitario, quienes recibirán las clases en la Sede Hurtado de la Universidad de lunes a jueves para los horarios tarde y noche y de lunes a viernes para el horario de la mañana. En el acto de instalación, el rector Valencia Bustamante expresó, comillas, Debo decirles que la escuela no fue creada únicamente para obtener un cupo en la universidad. El concepto fundamental es ofrecer un espacio de carácter propedéutico para que un grupo de personas que quieran nivele su formación con la aspiración de acceder a uno de los estudios de educación superior que ofrece la UPC. ¡Gracias!